A raíz de la exposición que hicimos en la Noche de los Museos al finalizar el año 2017, recibimos la invitación de parte de los organizadores de este festival, Exposición y Festival Internacional de Mosaico en Argentina, que lleva el nombre de Musibar 18. Esta segunda edición han contemplado un espacio de participación de trabajos colectivos. Bueno, fuimos invitados, el taller de Mosaico de la Uni, a participar junto con otros talleres de... con otro taller de Brasil, otro taller de Chile y un taller de Córdoba. Y una participación colectiva entre dos artistas, un italiano y un argentino. Nosotros trabajamos a partir de eso, desde enero, febrero, en una obra que se llama Desenterrando Voces. Y bueno, mañana partimos a un grupo de 28 alumnas a participar de esta exposición. La característica interesante de este festival es que durante siete días hay capacitaciones de gente que ha venido, mosaiquistas reconocidos de todo el mundo, y hacen formaciones, charlas y formaciones gratuitas, abiertas, a todo el que quiera asistir. Y algo, bueno, que nos llena de expectativa es que cinco alumnas del taller enviaron, junto con todo el grupo, pero junto a 200 trabajos individuales que se presentaron, fueron seleccionadas a exponer. ¡Gracias!